Tu hijo, tu sabes, tu equipo gris que se le rompió un jugador de acá atrás Eso es porque tiene dry fit Así como no El dry que se seca con el viento Pero no, 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 no trates de acomodar las etapas Es que estamos ahorrando dinero con las chivas para seguir firmando buenos jugadores con experiencia Para poder llegar a la liguilla y pinzas, ganar un título y entonces tener 12 títulos Pero ya, sigue soñando Señores de Nike, mándenme el nuevo uniforme por favor Bueno compadres, ahora si lo prometido es deuda Tendremos un gran musical con unos grandes invitados Y para eso vamos a pasar allá con mi leguita Que ya está, como que anda, adelante Así es amigos, y démosle la bienvenida en este reventor musical a... ¡Buscaros! ¡Estoy acá! ¡A ti me gusta! Y que vienen más fuertes que nunca Cuéntame que es lo que vamos a encontrar en esta gran producción Así es, van a encontrar 25 corridos, 15 canciones Con un disco de sorpresa Así es que 3 discos en nuestro nuevo material Más fuerte que nunca Que ya está a la venta ahí por iTunes y por todos lados Más fuerte que nunca Me encanta este paquete porque van a recibir muchísimas sorpresas Y grandes sencillos como el que nos traen ahora Te borré, ¿de qué trata? Así es, es este tema de lo que significa las relaciones que ya no funcionan Ya no funcionan, ya no funcionan Y dice, te borré, te olvidé, ya me busqué otra, ya no me interesa, búscale Mejor dicho, move on Move on Move on, bye bye Pero me gustan mucho los trajes y como vienes hoy, vienes muy fashionista No, así es, diseñados ahí por la Masini Jeans Ahí un bonito saludo para ellos A ver, una vueltecita Una vueltecita, como no, como no Para ser unos jeans de, como de practicar un motocross Las chamarras Son unas, es un material de Europa Es una seda muy, muy bonita Así es que un bonito saludo para nuestros amigos de la Masini Jeans Bueno, ya saben, a los que vinimos, porque los dejo con Bucana ¡Ea! No me vengas con tus ganas de inocencia A tu cristiano no me vengas a llorar Ya no te creo ni la mitad de la mitad Date la vuelta, tu tiempo vas a gastar Que tus besitos a mí me hacen cosquillitas Díganme todas, por favor, darte esa nalguita Pero eso te debería de dar Todo, todo te lo daba, no supiste aprovechar Te lo aclaré, si le agregas, no hay marcha atrás No hiciste caso y de mi mente te saqué Te borré, te olvidé Ya se acabaron los mañitos que me hacías Las encerradas que te diamos escondidas Ya me empadraron esos tontos reclamitos A los perdidos, pues morí casi auspicio Ya te borré y me puse uno, querón Y muy lejos te mandé y me eché un trago pa'l dolor Dime tres sueños, que único parte en otros cielos En mi mente te borré y te cambié Por algo mejor De lo aclaré, si le agregas, no hay marcha atrás No hiciste caso y de mi mente te saqué Te borré, te olvidé Ya se acabaron los mañitos que me hacías Las encerradas que te diamos escondidas Ya me empadraron esos tontos reclamitos A los perdidos, pues morí casi los vicios Ya te borré y me puse uno, querón Y muy lejos te mandé y metí un trago pa'l dolor Dime tres sueños, que único parte en otros cielos De mi mente te borré y te cambié Por algo mejor Por algo mejor ¡Aplausos! ¡Aplausos!